Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico de amor para este fin de semana para las personas del signo Pisces. ¿Cuál es el pronóstico de amor para este fin de semana para las personas del signo Pisces? ¿Cuál es el pronóstico de amor para este fin de semana para el signo Pisces? ¿Cuál es el pronóstico de amor para este fin de semana para las personas del signo Pisces? El mundo Saturno. Capricornio. ¿Cuál es el pronóstico de amor para las personas del signo Pisces? y cuando digo amor y lo tendría que haber dicho en todos los videos no solamente me refiero en amor de pareja es cualquier vínculo de amor nos habla de mal resultado en el amor, de inestabilidad por la avaricia o el orgullo el mundo invertido como el obstáculo pero el mundo es Saturno puede ser por una persona de que Saturno es el regente de Capricornio por una persona de Capricornio entonces, para aquellos Pisces que están un poco enredados con un Capricornio, repito relación amorosa o vínculo amoroso sin ser relación hombre-mujer y ocurre una pelea un distanciamiento, un estancamiento 7 de basto invertido pero es como que Pisces con toda su fuerza y entusiasmo resuelve esta situación la carta de la sota de oros en algunos casos la resuelve Pisces y en otro esta misma persona que actuaba en forma orgullosa o engreída es la que se encarga de resolver la situación ¿entendés? entonces pronóstico de amor este fin de semana ¿por qué digo la misma persona? porque fíjate sota de oros que es resolver y el 8 de oro invertido el mismo elemento nos habla de avaricia de engreimiento de vanidad o de orgullo entonces Pisces está mal con esta persona Tauro Virgo Capricornio en una situación difícil se pelea una fuerte pelea pero después como que viene la reconciliación el sol porque esta misma persona que actuaba en forma increída orgullosa es la que se encarga de resolver de ser práctico o práctica de ser amable porque se da cuenta que había actuado mal bien eso es todo por consultas personales envíame un correo a muysimpletarot arroba gmail punto com o por facebook debajo del correo te dejo mi facebook personal mi nombre es Jorge Luis Duarte nos estamos viendo